Mi gran problema en este mundo son las mujeres ¿Quién las entiende? ¿Quién las comprende? ¿Qué es lo que quiere? Y ellas saben a ciencia cierta lo que trae su corazón Si es cariño, una aventura o si es amor Mi gran problema que aunque no quiera me gustan tanto Son tan hermosas, tan validosas, pero las amo Y cada una a su manera hace vibrar mi corazón Si no es por ellas quien va a causarnos dolor y amor Siempre serán lo que ahora son Las reinas en el corazón Aunque son bellas, son las espinas Del rosal y de la flor Siempre serán lo que ahora son La miel amarga del dolor Lindas mujeres, lo más hermoso Que nos ha mandado Dios Preciosas todas, compadre Mi gran problema que aunque no quiera me gustan tanto Son tan hermosas, tan validosas, pero las amo Y cada una a su manera hace vibrar mi corazón Si no es por ellas quien va a causarnos dolor y amor Siempre serán lo que ahora son Las reinas en el corazón Aunque son bellas, son las espinas Del rosal y de la flor Del rosal y de la flor Siempre serán lo que ahora son La miel amarga del dolor Lindas mujeres, lo más hermoso Que nos ha mandado Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!